Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al ciclo de más vinos que nunca para container. ¿Cómo va Darío? ¿Cómo estás Judit? Muy bien. Hoy vamos a hablar de espumantes, específicamente del método tradicional. Cuando hablamos de espumante siempre vamos a hablar del vino base. El vino base se cosecha antes porque necesitamos mayor acidez en las uvas para poder obtener al final de la producción un vino con características bien particulares. Dentro de lo que es el método tradicional necesitamos tomar ese vino base y agregarle lo que es el licor de tiraje. Ese licor está compuesto principalmente por una levadura seleccionada que es la que va a provocar la segunda fermentación en botella. Luego de esta segunda fermentación las botellas se van a poner con el cuello hacia abajo en un pupitre en forma de B y esto va a hacer que todos los sedimentos característicos que se dan en la fermentación, en esta segunda fermentación, vayan hacia el cuello de la botella. Luego de que están todos los sedimentos allí se va a congelar el cuello de la botella y se procede a realizar lo que denominamos el degüelle. El degüelle es retirar todos esos sedimentos congelados para luego agregarle un nuevo licor. Finalmente ese licor que nosotros vamos a agregar se llama licor de expedición y el licor de expedición es definitivamente lo que le da el carácter y la característica definitiva al espumoso que nosotros estamos elaborando. Entonces así encontramos las distintas denominaciones. El Brut, Brut Natur, Extra Brut, Demisec y Sec. Hoy estamos degustando la posta, los vinos de Luca Wine de Laura Catena. Este es un Chardonnay 80% y un 20% de Pinot Noir. Con respecto a las fermentaciones, lo que nosotros podemos encontrar es que este espumoso en particular tuvo 6 meses en fermentación en su primera fase en tanque de acero inoxidable y finalmente 15 meses de segunda fermentación en su botella. Agradecemos a la locación La Tapería en Achaval Rodríguez 2.25. Y este espumoso por supuesto que lo sirvió a la mesa coleccionista de vinos. Queremos agradecer a todos los oyentes y seguidores de Más Vinos que Nunca que nos han acompañado en este 2020. Otro año que seguimos trabajando para ustedes y poniéndonos a disposición para seguir aprendiendo de vinos. Muchas gracias.